¡Clase de 7! ¡No me gusta el huevo tibio! Me muero de hambre, no comí bien En esas ocasiones, asegura a tu familia las proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales En el desayuno o en la merienda, un vaso de Complán mezclado con leche Complán, la deliciosa super malteada Un seguro de buena nutrición